Los distintos niveles educativos del Instituto Río Paraná tuvieron su fiesta del 9 de julio. Bueno, en esta oportunidad, como podrán compartir en las imágenes, están participando alumnos de todos los niveles, por lo tanto podrán ver el trabajo que desde cada área, desde cada nivel, hasta nivel superior, en esta oportunidad está trabajando y colaborando con este acto tan importante para todos los argentinos. ¿Cómo se enseña en el 2015 los ideales de libertad e independencia? Bueno, principalmente reconociendo la palabra libertad, ¿verdad? No confundiendo con otros términos que actualmente están en la sociedad, se están manejando y que confunden muchas veces a los niños, a los adolescentes, por sobre todo, ¿verdad? Así que trabajando mucho en lo que significa libertad y dándole al chico, al alumno, la oportunidad de que sepa elegir, saber elegir y elegir bien. Lo que se está mostrando hoy en estas imágenes es el resultado de seguramente varios meses de trabajo. Así es, como te decía, en un primer momento todos los niveles están participando y este es un trabajo cotidiano, es un trabajo que se hace todos los días en el aula y que en cada evento, en cada acto especialmente, se manifiesta porque no es un acto donde solamente el alumno manifiesta todos los contenidos que aprende de manera transversal o de manera directa en las diferentes áreas, sino también es una forma de expresar lo que el alumno siente, sus habilidades, sus destrezas y por sobre todo compartir con sus tutores, con los papás, con los familiares que vienen en estos eventos y también en esta oportunidad poder mostrarle a la sociedad. Luego del receso escolar impuesto por las vacaciones, ¿qué se viene para este Instituto Río Paraná? Bueno, como ya saben, primero quería aclarar que durante las vacaciones, si bien no vamos a estar totalmente en el horario habitual, vamos a estar en horario reducido, o sea que aquellos que están interesados en algún servicio educativo, ya sea en el nivel superior, por sobre todo, porque todas las áreas, todas las carreras que tenemos en el nivel superior son cuatrimestrales, por lo tanto pueden acceder en el segundo cuatrimestre y particularmente en los cursos de oratoria y ceremonial y protocolo que también arrancan en el mes de agosto. Pueden acercarse y podrán recibir nuestros servicios.